¿Es posible dar un salto de calidad en tu rendimiento a los 14 años? Te presentamos a Diego Pastor, un joven defensor del Real Oviedo que decidió apostar por su futuro futbolístico y llevar su juego al siguiente nivel. Con una altura de aproximadamente 1,80 sabía que era el momento perfecto para educar a su cuerpo y para trabajar en su fuerza y explosividad. Y lo hizo con nuestro programa MVP90. Desde el principio, Diego mostró una gran determinación incluso cuando las cosas se complicaron. Durante 12 semanas nos enfocamos en mejorar su potencia, velocidad y control corporal, adaptando su entrenamiento para que sacara el máximo provecho de cada sesión. Los resultados hablan por sí solos. Diego incrementó su salto CMJ en un 7%, alcanzando los 34,32 y su salto a Balakon mejoró un 9%, superando los 40,5 centímetros. Un progreso que no solo se ve en los números, sino también en el campo, donde ha ganado más duelos aéreos y es más explosivo en los sprits. Y es que entre los 14 y 17 años lo que hagas marcará la diferencia. Diego ha aprovechado esta etapa crucial para separarse del resto y crear una ventaja que le dará frutos en el futuro. Si tú también quieres aprovechar al máximo tus años formativos y convertirte en un jugador más completo, escribe transformación en los comentarios y te enviaremos más información para unirte al programa MVP90.